Maestra. 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 Ella es la que nos da clase a todas. Es una gurú. Sí, gurú. Hay una reverencia hacia ella. No, yo no le hago reverencia, pero encuentro que maestra es lo que hace. O sea, ella creo que estudia ingeniería comercial. Yo creo que aplica muy bien los conocimientos en su empresa. ¿Por qué? Porque la sabe manejar muy bien. Imagínate que todos hablan de ella, siempre está vigente, siempre está ahí. Y no dice nada, le invitan a los programas, le pagan y nunca dice nada. ¿Cuál es sorpresa? ¿Ah? ¿Cuál es sorpresa? ¿Cuál podría ser sorpresa? La misma que tú acabas de decir. El de vincularse con hombres. Ese es un negocio. ¿Y que necesita factura o da boleta? No, lo quiero decir en mala, que no suene mala, por favor. No, no. No me va a interpretar. Nadie te va a interpretar. ¿Ella factura o da boleta? Yo creo que ella factura. Factura. Sí, yo creo que factura. Yo creo que con lo que dije es suficiente. Ya. Yo no sé si factura tanto. Yo creo que netea. O sea, digo... No sé, yo creo que de más que pasa una boleta, piola, pero factura. ¿Qué es factura? Compresa factura. Y tira boletitas por aquí y por allá. Y de repente tira una boleta... Y de repente no tira factura ni boleta. Malo negro. Exacto.